¿Qué? ¿Qué pasa? Riverdale, nueva temporada. Primero en Warner. Roswell, Nuevo México. Nueva temporada. Por Warner. He estado esperando este momento por mucho tiempo. Hasta el propio Freezer tiembla al pensar de lo que son capaces los Saiyajin. I came a long way to find you, Flash. Now I'm going to end your existence. I need your help. I'm asking you to save the world. You've been looking to happen. Thank you for noticing. Where's the future? Right here. Barry! I'm tracking at least a hundred earthquakes. No money will shut its doors on me. Run, Barry. Run. Checkmate. The Flash. Nueva temporada. Estreno. Primero en Warner. Yo solo te ofrezco la verdad. Me queda el negro. En Warner, sabemos cómo hacerte sentir mejor. Por eso, te apoyamos. Nos comprometemos. Y protegemos en todo momento. La compañía más divertida está en The Big Bang Theory. Por Warner. Presentado por Laboratorios Pharma. 80 años cuidándote muy de cerca. Todo inició con el sueño de contribuir con tu salud y bienestar. Este... La espera terminó. Ellos se unen... Para luchar contra todo. Y todos... You should have left when you had the chance. I think Hope's gonna die. Legacy's. Nueva temporada. Por Warner. Whoa! Did that look like another Wave Rider to you guys? No Wave Rider. We're stuck in 1925. We're just a bunch of weirdos with truly random superpowers. History needs saving. And together, we are unstoppable. Oh! I don't want you to die. Goodbye. 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 Did we break, Eva? Legends of Tomorrow. Nueva temporada. Por Warner. La nueva temporada. What if we go someplace else? Well, you have a man. Te dejara. George, you okay? Sin aliento. Dad's in the hospital. We gotta go. Is he okay? Y sin palabras. Look who I have with me. Hey, George. Brenda? Young Sheldon. Nueva temporada. Por Warner. Pueden resbalar. Golpearse. Y hasta caer. Oh, my God. ¿Pero aburrirte? Jamás. Wipe Out. Primero en Warner. ¡Vende a Warner. Wow. Víde sin culpacá. Wipe estos días. Por Warner. Presentado por Festal, el mejor acompañante a la hora de disfrutar de tus comidas. Festal, porque comer es tan rico. Entramos. Trilogía Matrix. Por Warner.